Una de las proyecciones que tiene el equipo operativo del hospital respiratorio es justamente fortalecer el área pediátrica. Como ustedes saben y siempre nos mencionan que nosotros nos contamos en Itapúa una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se puso en mesa de discusión justamente en la última reunión del COE el fortalecimiento en ese aspecto porque como ustedes saben se ven en otros países que los niños ya empezaron a ser afectados. Nosotros no nos adelantamos a esos hechos, después vamos a ir sufriendo, nuestros niños van a sufrir y las familias también. Entonces eso es lo que yo quisiera informarles, que ya está ese proyecto y tiene que salir. Es como que sea una necesidad. Es una necesidad y tenemos que conseguir esa terapia intensiva acá en Itapúa. ¿Cuántos niños tiene ahora? Actualmente el flujo de niños es todavía mínimo, pero nosotros vemos el comportamiento de este virus en los otros países, principalmente en Brasil, Argentina, Chile y vemos que las internaciones de los niños críticos van en aumento y por lo tanto tenemos que adelantarnos a esos hechos como les dije. Doctor, ¿cómo ve usted la situación en estos momentos? ¿Sería bueno que los niños puedan asistir a las clases? ¿Es recomendable? ¿Cómo ve la situación en las clases presenciales? La forma híbrida de las clases en este momento se está viendo, pero nosotros también en ese sentido podemos ver que también hay un aumento de casos de niños con COVID. En el área de consultorio y también los internados de cero que teníamos en el primer trimestre, en el segundo, en el primer trimestre del inicio de todo esto, estamos teniendo un promedio de tres, cuatro internaciones ya en el servicio de pediatría. Quiere decir que los niños también están empezando a estar afectados y la forma crítica de la enfermedad, la verdad que al principio, como ustedes saben, los niños tenían cierta inmunidad a este virus, el virus no afectaba tanto a este grupo etario, pero ahora estamos viendo que también tienen afectaciones pulmonares severas. Gracias.